La compañía Romero de la Dirección de Desarrollo Humano y Social se inició con la entrega de las cajas Plazo NUP en la ciudad. Así es, buenos días. En el día de la fecha estamos dando inicio a lo que es la entrega de los módulos alimentarios correspondientes al programa Comer en Casa del Plazo NUP. ¿Cómo se está realizando la entrega? ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener para poder retirar estas cajas? Sí, es muy positivo, teniendo en cuenta que se acercó muchas personas, beneficiarios, acá en las instalaciones del CIC Canal de BIC y el requisito fundamental que le estamos pidiendo a todos los titulares es que se acerquen con el documento en mano. En caso de que no puedan acercarse por problemas de salud, que manden algún familiar directo con el certificado médico. Mariana, ¿cuándo va a ser la entrega, los horarios, cómo va a ser el tiempo del retiro de estas cajas? Bien, va a ser hoy jueves, mañana viernes de 9 a 17.30 horas en las instalaciones del salón del CIC Canal de BIC. ¿Hubo un retraso de las cajas en Valparado que desde el área de provincia y desarrollo social estuvieron dando contención en Volcán y es por eso que se demoró un poco en la ciudad? Claro, debido a la situación que se vivió en la localidad de Volcán, hizo que se demore en todos los municipios la entrega de estos módulos alimentarios. Y bueno, ahora se está retomando con estas entregas en todos los municipios. Y bueno, invitamos a todos los beneficiarios a que se acerquen a retirar el módulo alimentario. Es importante destacar que estos módulos corresponden a los meses de diciembre y enero. En tanto, también había otras consultas de beneficiarios de qué pasaba con la entrega de los meses de febrero, marzo y abril. Eso se va a estar realizando finales del mes de abril. Esto obviamente está, eso nos comunicó la directora del plazo NUP y bueno, la fecha está a confirmar. El área de municipios solamente se encarga de dar la difusión y marcar un orden de la distribución. ¿Hay personal de provincia acá viendo cómo es la distribución de las cajas? Exactamente. El municipio, la competencia en realidad del municipio es de poder brindar un espacio físico para que se pueda desarrollar esta entrega. Aquí no solamente está el personal municipal, que es la unidad ejecutora de la entrega de estos módulos alimentarios, sino también lo estamos acompañados por la unidad ejecutora del equipo provincial del plazo NUP. ¿Se conoce, directora, un número de cuántos beneficiarios hay en la ciudad? Sí, son alrededor de 6.500 beneficiarios. ¿No va a haber plazos para retirar otra fecha? ¿Sí o sí estas dos? Exactamente. Se realiza hoy jueves, mañana viernes, en caso de que no complementemos con la... Ay, para mí me trabe mal.